Vamos con un cumpleaños muy rumbero, el de Toñi Salazar que lo ha celebrado como merece la ocasión, bailando y cantando con toda la familia de Azúcar Moreno. Y entre tanta alegría, ¿tiene la cantante ganas de volver a enamorarse? Toñi Salazar se ha rodeado de toda su familia para celebrar su cumpleaños. Dice llevar muy bien el ir añadiendo velas a su tarta y no tiene ningún reparo en revelarnos su edad. Yo lo llevo muy bien lo de los años, son 53 años, lo digo con la boca grande porque yo creo que... ¿Por qué no nos aparentas? No, no es por eso, es porque uno tiene que estar orgulloso de estar vivo y feliz. Toñi afirma que la vida le sonríe y tiene muchos motivos para celebrar. Estar con mi hermana, que cada día estamos mejor, con unos proyectos increíbles, con una vida nueva. Con muchas ilusiones y yo creo que lo tengo casi todo. Porque casi nunca se puede tener todo. Desde que hace dos años y medio se rompió su matrimonio con Roberto Liaño, no ha vuelto a tener una relación sentimental. En todo este tiempo ha pasado de buscar un hombre especial a sencillamente ni buscarlo ni esperarlo. La verdad es que estoy tan feliz con mi vida que tampoco me... No es importante para mí el amor, porque tengo el amor en otra parte, en mi familia, en mi hijo, en mis amigos, en mi gente. Yo creo que un hombre no es necesario en la vida de nadie. También parece haber cambiado su relación con su ex marido. Tras unos primeros meses de enfrentamiento dialéctico tras su separación, llegó la calma y presumían de seguir siendo amigos. Pero ahora Toñi vuelve a lanzar este dardo. No, relación con él no tengo ninguna. Ni la quiero tampoco. O sea, yo ahora estoy muy feliz con mi vida y Roberto ya no existe en mi vida. Es que ni me acuerdo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en un hombre? Pues todo lo contrario a lo que no tuve. Una persona sincera, un hombre bueno, un hombre normal, noble. Tampoco busco nada. Si algún día viene el amor de mi vida, que sea una buena persona, que es lo más importante. Y mientras llega, Toñi no pierde el tiempo. No hay nada más que ver cómo empezó y cómo terminó su cumpleaños. Después de soplar las velas, fue la primera en arrancarse a cantar y bailar. Y toda la familia la secundó. Fue una fiesta para recordar. Que yo me tengo que beber, yo me tengo que beber, una jota que se llama jota que se llama jota que se llama jota.